Encontrarse con una titanoboa debe causar uno de los mayores terrores en un ser humano. Una gran serpiente de 16 metros de longitud y más de una tonelada de peso. Por suerte o por desgracia, esta auténtica reina de las serpientes se extinguió hace unos 58 millones de años. Aunque a menudo en internet hay quien afirma haber hallado una. Sin embargo, para los que quieran verla de cerca, existe una impresionante réplica a tamaño real en el Museo de Historia Natural de Washington. Aun sabiendo que no es más que una reproducción, el animal realmente impresiona. Está considerada como la serpiente más grande que ha existido y sus hábitos alimenticios hace agradecer que no ande por aquí. En resumen, comía todo lo que se acercara a ella, incluso cocodrilos o anacondas. Número 9. Pitón gigante de Malasia Entre 7,5 y 8 metros, dependiendo de las fuentes, era el tamaño de la pitón que unos trabajadores de la construcción encontraron enroscada bajo un árbol en 2016 en Penang, Malasia. Los obreros, lejos de asustarse, intentaron capturar al animal. Lo metieron en un despacho y avisaron a las autoridades medioambientales. Aquello debió tener su mérito, ya que pesaba unos 250 kilos. Por desgracia, la que podía haberse convertido en la serpiente en cautividad más grande del mundo, murió unos días después por razones desconocidas. Eso sí, como sucede en las películas de monstruos, justo cuando acaban, descubrieron que el reptil había puesto un huevo antes de morir. Habrá que ver qué tamaño alcanza la criatura. Número 8. Serpiente marina gigante en California Hasta dos de estos ejemplares fueron encontrados en las costas de California en 2013. El más llamativo fue cuando una mujer, mientras buceaba, se dio de bruces con los restos de un animal de casi 6 metros del arco. Fueron necesarias 15 personas para poder sacarla del agua. En realidad se trata de un pez, aunque algunos la consideran una serpiente, concretamente el pez remo. Estos tienen la forma de un ofidio, y se piensa que pueden ser el origen de numerosas leyendas sobre serpientes marinas gigantes. No es para menos, puesto que los mayores avistados pueden llegar a medir 15 metros de largo. No son fáciles de contemplar, ya que su hábitat suele estar en aguas muy profundas, a unos 900 metros de la superficie. Número 7. Anaconda verde Se considera que la mayor anaconda verde descubierta fue un ejemplar encontrado por el doctor Jesús Antonio Rivas. Se trataría de una hembra de 5 metros y medio. Pero hay numerosos testimonios acerca de la existencia de ejemplares mayores. Se sabe que esta serpiente puede alcanzar los 10 metros y doblar en envergadura a una pitón reticulada. Posiblemente sea el animal con más mitos del mundo. Una historia cuenta cómo se encontró una de esas anacondas con una longitud de 42 metros. Aunque parece bastante dudoso, sí son frecuentes los relatos de indígenas afirmando que algunas llegan a medir hasta 12 metros. Para los valientes, cabe señalar que existe un premio de 50.000 dólares para cualquiera que capture un ejemplar de más de 9 metros. Así que, adelante. Número 6. Pitón reticulada en Indonesia en 1912. De nuevo otra pitón, y de nuevo en la aldea de Cébeles, Indonesia. Debe ser una zona atractiva para las serpientes gigantes, puesto que allí se encontró a otra de las competidoras para el título de mayor ejemplar encontrado. En este caso, la pitón reticulada hallada llegó a aparecer en el libro Guinness de los Récord por su longitud. El hallazgo tuvo lugar en 1912 y se apunta a que medía 10,32 metros de longitud. La también llamada Isla de Sumatra afirmó años después, en 2004, que ellos habían encontrado una mayor. De hecho, llegó a exhibirse como tal, ya que los descubridores decían que medía casi 15 metros. Sin embargo, se descubrió que era un fraude y, aunque grande, no llegaba a las medidas de la anterior. Número 5. Fluffy En este caso, no sé si llama más la atención las características del ejemplar o que alguien haya tenido la ocurrencia de llamarle Fluffy. Porque ponerle peluche a la que fue la serpiente en cautividad más grande del mundo debe ser hasta insultante para el pobre animal. Se trataba de una pitón reticulada de aproximadamente 7,3 metros de largo y con la circunferencia de una sandía. Fue cedida al zoológico de Columbia, Ohio, por un particular que debió pensar que su casa no era lo suficientemente grande para él y la serpiente, que, además, pesaba la friolera de 135 kilos. Lamentablemente, Fluffy falleció en 2010 con 18 años de edad a causa de un tumor. Número 4. La leyenda de la Yakumama La verdad es que cuando se habla de serpientes gigantescas, a veces es complicado distinguir la realidad de la leyenda. En numerosas ocasiones aparecen noticias de alguien que ha encontrado algún ejemplar mastodóntico, con fotos que verifican el hallazgo. En la mayoría de las ocasiones se descubre fácilmente el fraude. En otras, simplemente queda la duda. El caso de la Yakumama es uno de estos. Se trata de uno de los monstruos más legendarios del Amazonas, zona tan frondosa y difícil de acceder que aún sigue albergando animales desconocidos. Yakumama significa literalmente la madre del agua. Se trata, según los habitantes de estas selvas, de una serpiente gigantesca que habita en las lagunas del lugar. Ante las historias relatadas por pescadores y exploradores, se llegó a poner en marcha varias expediciones para encontrarla. Hasta ahora sin éxito, pero ¿quién sabe? Número 3. Pitón devora hombres en Indonesia Es muy extraño que una pitón devore a un humano. Aunque por potencia y voracidad no es imposible. Esta serpiente gigantesca asfixia a sus víctimas y después se las traga enteras. Su alimentación suele ir más en la línea de zamparse jabalíes o perros salvajes. Por lo que el joven indonesio que fue devorado por una de estas serpientes debió tener auténtica mala suerte. No se conocen los detalles exactos de este suceso acaecido cerca de la aldea de Cébeles. Pero cuando los lugareños que buscaban al desaparecido encontraron una enorme pitón de 7 metros con claras muestras de haber comido, tuvieron claro lo que había pasado. Y lo confirmaron al abrir al animal y encontrar dentro los restos del joven. Número 2. Pitón medusa En el libro Guinness de los Récord aparece actualmente otra serpiente pitón como la más grande del mundo en cautividad tras heredarlo de Fluffy. Su nombre es Medusa, como la terrorífica criatura de la mitología griega. Y vive en Estados Unidos. Cuando se midió oficialmente en 2011, su longitud alcanzó los 7,67 metros, aunque sigue creciendo durante toda su vida. Lo curioso es que esta serpiente formó parte de un espectáculo en una casa fantasma en Kansas, donde se necesitaban 15 personas para poder moverla. Su dieta consistía en conejos, cerdos y ciervos de los que se alimentaba cada dos semanas. Y seguro que era lo más terrorífico del show. Número 1. Boa en China y Anaconda en Brasil Como comentaba antes, en esta era de Internet es fácil que aparezcan noticias que generen dudas o, directamente, incredulidad. Y con las serpientes gigantes no iba a ser menos. Así, los dos siguientes casos entran dentro de los que probablemente no sean ciertos. Sobre todo el segundo. Primero, el hallazgo de una enorme boa en China que llegó a aparecer en el diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista de China, con fotos incluidas. Según este, el animal fue víctima de las excavadoras que trabajaban en una carretera. Cuando los trabajadores se dieron cuenta de que algo sucedía, se encontraron con una boa gigante de 16,8 metros y 300 kilogramos. El problema de la historia es que no hay boas en la zona y el gobierno local piensa que puede tratarse de un fraude. La segunda historia también es dudosa, pero sí es cierto que la zona en la que sucedió es un lugar habitual para estos reptiles. Así, una anaconda de 11 metros de largo y uno de diámetro fue supuestamente encontrada por unos trabajadores en el interior de una cueva de Altamira, en Pará, al norte de Brasil. Si este hallazgo fuera real, se trataría, sin duda, de uno de los mayores ejemplares de anaconda descubiertos hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!